Música Hola hola chicas como están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Y bueno en esta ocasión vamos a estar haciendo una calavera para este Halloween Como pueden ver ya tengo las cejas hechas Vamos a estar utilizando esta base de dermacol Yo la estoy utilizando como les digo de corrector Y la vamos a difuminar muy 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 bien con nuestra esponjita Vamos a estar tomando también un tono color rojito Y lo vamos a aplicar en lo que es nuestros ojos mis chicas En esta ocasión vamos a hacer un ahumado con un poco de glitter Entonces yo en esta ocasión por eso utilicé el rojo como tono de transición O un naranjita Bueno por cualquiera de los dos Vamos a estar aplicando lo que es el tono negro Y vamos a difuminar muy 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 bien mis chicas Para que no se vea así como que feo O nada más el mancho Voy a estar utilizando estos glitters de la paleta de Annette Es el tono plateado Y lo vamos a estar aplicando de esta manera Aquí como pueden ver yo ya había marcado lo que es mi calavera mis chicas Con este plumón Y lo vamos a ir haciendo así como normalmente es una calavera Recuerden aquí tener mucha paciencia mis chicas A mi no crean que me queda la primera Yo estoy editando y todo eso Entonces tengan tengan mucha paciencia Aquí yo estuve utilizando lo que es mi primer Y mi base de maquillaje No les grabé donde la puse Pero obviamente se está viendo en la cámara Donde sí y donde no la puse Aquí como pueden ver Pues estoy remarcando con mi delineador negro Porque obviamente al momento de poner la base Manché lo que son las líneas que hicimos Y pues bueno así lo vamos a hacer Y después vamos a rellenar todo de negro Ok mis chicas Las partes donde nosotros ya habíamos marcado Recuerden rellenar muy muy bien mis chicas Y vamos a dejar aquí como un pequeño difuminador Porque vamos a estar haciendo unos dientes mis chicas Estos dientes en esta ocasión vamos a hacer unos en forma de triángulo Y los vamos a hacer así chicas en blanco Porque los vamos a rellenar con sombras Ok mis chicas En esta ocasión yo quise hacer una calavera neón O algo así más o menos Y bueno este Pues así es como le vamos a ir haciendo Aquí como pueden ver con el mismo plumón Fui rellenando y acomodando muy muy bien Para que se unan estas dos mis chicas Aquí otra vez mi espejo no las deja ver Pero lo que estoy haciendo Es aplicar lo que es la pintura negra En los espacios que quedan entre los dientes Ok mis chicas Así lo vamos a hacer de esta manera Y como les decía yo quise hacer esta calavera neón La verdad yo tenía muchas ganas de hacer esto Nada más que no he encontrado los pigmentos en tono neón Y bueno en caso de que ustedes igual no lo tengan Lo pueden hacer así de esta manera En la que lo voy a hacer yo Yo aquí por ejemplo estos tonos Son de la paleta Remember Me Y vienen algunos tonos así como neones mis chicas Miren unos colores muy muy padres Yo no sabía hasta apenas ayer que dije a ver este color cual es Y vienen en verdad con unos colores muy muy padres Ustedes pueden poner los colores que ustedes quieran Yo en esta ocasión estoy poniendo estos Y aquí obviamente les va a ir un truco que me supongo que muchas de ustedes ya lo saben Vamos a delinear lo que es nuestra calavera Este con blanco con pintura blanca Porque vamos a comenzar a poner las sombras por encima de la línea Esto va a ser un efecto neón mis chicas En caso de que ustedes no cuenten con los pigmentos Lo pueden hacer de esta manera Aquí como pueden ver estoy haciendo lo que es mi nariz Y de igual forma vamos a delinearla con el blanco Porque de igual vamos a poner las sombras Ok mis chicas Y disculpenme mis oñas chicas No me las he arreglado Ya ven que las traía Pero me sucedió un accidente Y pues me las tuve que quitar Entonces aquí como pueden ver Puse lo que es la línea blanca Y enseguida estoy aplicando los colores Y vean va dando como un tono neón Se va viendo muy muy bonito mis chicas Y así lo vamos a hacer en todo el rostro Obviamente en las líneas blancas Aquí mis chicas en el lagrimal Estoy aplicando esta sombra igual de la misma paleta Que es un tono amarillo Neoncito Y aquí como pudieron ver Con mi fijador de maquillaje Este rociendo Que es mi pincel Para que obviamente el tono vea un poquito más fuerte Ok aquí Lo que estoy haciendo con mi plumón Es hacerme estas pequeñas líneas Como si fueran unos huesos Y lo vamos a hacer así de esta manera Aquí se me cortó La verdad La pila de mi teléfono Se ve agotado Y ya no les alcanza a grabar eso Y bueno pues Aquí vamos a usar esto Lo que estoy haciendo Como pueden ver Son unos huesos No tan perfectos Y son así como disparejillos Ok chicas Nos vamos a rellenar de negro Y de igual forma Vamos a delinear con blanco Ok Como pueden ver Esta calavera es muy muy sencilla Y espero Y la hagan Mis chicas Ok Aquí como pueden ver La estoy obviamente Como les digo Delineando Porque vamos a hacer lo mismo Vamos a aplicar los mismos colores Y vamos a ir este Combinando los colores Ok mis chicas Aquí como pueden ver Esta mi sobrinito Vean Jejeje Él también quería salir en el video Entonces Aquí está Y bueno Le llama mucho la atención Lo que es la cámara Cada que me ve grabando Se acerca Y dice Hola Entonces Pues ahí está Entonces Vamos Así como les decía Retomando el tema Vamos a comenzar A aplicar Lo que son Las sombras Mis chicas Ok Y bueno mis chicas Pues este sería todo El maquillaje Espero y les haya gustado Yo al final Me agregué Lo que es mi peluca Y unos pupilentes Que van Que van a ver En lo que son las fotos Ok Entonces Ahora si las dejo Mis chicas Nos vemos Para un próximo video Cuídense mucho Bye 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 bye